Bueno, estamos con el representante de la UPO, podemos decir, ¿no? Sí, así es. Todos me conocen así como acabas de decir, como Laupop. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, Laupop es un personaje glam que he armado para este proyecto musical que se llama así, Laupop, ya que bueno, también soy actor. Y bueno, en la acción, digamos, en la escena somos cuatro personas, una chica que baila y hace coros, un guitarrista y un violero. Hacemos un show muy divertido donde la imagen, como verán, tiene como poco que ver también, acompañar el pop divertido que hacemos. Pero a la vez las letras son bastante profundas y por eso las denominamos pop sensible también, que sería como otro subgénero dentro del pop. Pero más allá de lo musical, con todo lo que decís, la idea es vestir, ¿no? Todo el show, con música, baile, presencia en escena. Claro, sí, también tenemos unas visuales muy divertidas que son, las hace un realizador que se llama Rubén Gauna, que es un historietista. Y nada, creemos que hay que complementar el show con todas las disciplinas, digamos, imagen, canciones divertidas, buenas coreografías. Varios años en el Under, ¿cómo nace esta idea o este proyecto? ¿Cómo un poco se gesta? Sí, bueno, o sea, siempre escribí canciones y nació allá en el año 2003, comencé como solista y fue paulatino, digamos, este cambio. Se fue dando. Este pop clan, claro. Por ahí influenciado un poco por los 80, gente como David Bowie o Culture Club, Cyndi Lauper. Esos fueron como mis referentes, Michael Jackson, Cher. A nivel presentaciones, para la gente que por ahí quiera ver el espectáculo en vivo, ¿hay algo confirmado? ¿Participan de algún ciclo? Sí, yo hago ciclos en Prana Pelu, que es un multiespacio donde soy DJ, residente del lugar y además convoco a otras bandas que tocan. Martes y miércoles en Kramer 2383 de 19 a 21 horas y los jueves lo hacemos en Prano Pisa. Todos los martes y miércoles. Martes, miércoles y jueves de 19 a 21 horas. Estoy ahí con bandas. Lindo para ir a pasar un buen momento, buena música. Todos DJs en vivo, bandas, te cortan el pelo. Y bueno, como te decía, estoy lanzando el disco de los 10 años de Lau Pop por Excéntrica Discos. Se lanzó el 28 de abril, lo pueden conseguir por tiendas digitales, iTunes y demás. Bueno, un placer. Estaremos a ver, voy a mostrarles un poco el look de ese. Sí, exacto. Así un poco el montaje del personaje este que les decía de Lau Pop. Mando un gran saludo para toda la gente de La Obrida del Rock y gracias por habernos invitado. A ustedes por la visita. Chao, gracias. Chao, gracias.